Miren para acá, viren para acá, viren para acá Acá vi Cerrado, superito, Juan Pero ahora salió y cerrado eso Guau, joder, Gon,ワ допus, me pasa al lado Hemos terminado Hermoso Ya estamos, ya estamos No, no, no quiero mirar Estás echando la mierda No, no sé dónde estamos ¿Dónde de mierda estamos? Ah, que me saco un piso que te lo pasó Ya te dista, ya pasó, ya pasó No, 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 no No, no, no Ay, tengo mucha sed ¿Vos sabés que nos informó la cara? Ay, pero ahorrenlo ¿A cuánto te harás latido, no? No, no, no No, no No, no, no No, no Algo Y Oh my God.